El Evangelio de la Iglesia 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 Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del treinta, del sesenta o del ciento por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las parábolas más conocidas y también diría yo más fáciles de comprender. Jesús utilizaba con frecuencia las parábolas para que cada uno se situara de acuerdo al mensaje que esa parábola quería indicar. Una parábola es siempre una comparación. El Señor compara la palabra de Dios con una semilla y esa semilla tiene un sembrador que es Dios Padre. Pero esa semilla sembrada, que es la palabra de Dios, no siempre cae en tierra buena. Puede caer al borde del camino, puede caer en terreno pedregoso, puede caer también entre abrojos, entre zarzas. Y el sembrador siempre lo hará bien. El problema va a ser el terreno que es el corazón de nosotros los seres humanos. La palabra que el Señor siembra puede caer en un terreno al borde del camino. Dice el Señor, son los que oyen la palabra, la escuchan, pero luego viene el diablo, Satanás, que se aparece de muchas maneras. A veces a través de una mala lectura, de un programa de televisión, por la internet, de un vecino descreído, de un profesor ateo. Pero, de alguna manera, el diablo puede hacer que usted entre en duda, que no quiera aceptar al Señor, que le llegue la desconfianza y finalmente la palabra no da fruto. Dice el Señor que otro terreno es el terreno pedregoso. La palabra llega, la persona la recibe con alegría, pero cuando llegan las dificultades, las tentaciones, los problemas, las enfermedades, la persona puede echar para atrás pensando que el Señor lo ha abandonado. El Señor nunca nos abandona. Somos nosotros los que lo podemos abandonar. Viene el terreno entre abrojos o entre zarza. Dice el Señor, son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones, el afán de riqueza, los placeres, muchos distractores pueden hacer que la palabra se ahogue y no llegue a dar fruto. Finalmente, hay un terreno bueno, dice el Señor, son los que oyen la palabra y dan fruto, el ciento por uno, el sesenta o el treinta, de acuerdo con la capacidad también de cada uno y la posibilidad de abrir su corazón. Un cristiano ha llegado a madurez cuando los frutos se ven. Una persona que ama, que respeta, que es fiel, que agradece, que es solidaria, servicial. Un árbol ha llegado a madurez cuando los frutos se ven. Igual pasa con el cristiano. Cuando es una persona bondadosa, llena del amor a Dios y el amor al prójimo, entonces ha llegado a madurez y está dando frutos que todos pueden observar y percibir. La Santísima Virgen María, que fue terreno bueno, que dio buen fruto, interceda por todos nosotros. Amén. 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 Amén.